para contarles que una cámara de seguridad captó los momentos en que varios delincuentes se sustraen los seis seres de una vivienda aquí en la ciudad de Guayaquil. La policía detuvo a uno de los presuntos implicados. El video es claro, muestra como estos tres sujetos se encuentran en el interior de una vivienda sacando lo que más pueden y llevándolo a un vehículo que tenían estacionado al pie de la casa. Los delincuentes salen y entran como si fueran dueños de la casa sin percatarse que todo estaba siendo grabado por una cámara de seguridad existente en el inmueble. El hecho se registró en la ciudad de La Bellavista al oeste de Guayaquil. Los antisociales nunca se imaginaron que la propietaria de la casa llegaba justo cuando ellos sacaban sus enseres. Un vehículo que usó color verde agua habría ingresado dando la seguridad de esta urbanización. La propietaria de esa vivienda iba llegando justo en ese momento y se percata de este vehículo estacionado en las afueras de su vivienda y le llamó la atención que al momento de bajarse uno de ellos saca una arma de fuego y lo que se encontraba en el interior del mismo proceden a salir de forma precipitada. La mujer puso la denuncia en la fiscalía. Al parecer se trataba de una banda delictiva que opera con vehículo sustraído. De su parte la policía logró capturar a uno de los implicados en el robo. Hemos tenido que en el momento de sustraerse estos vehículos procederían a cambiar las placas y poner otras placas, montan otras placas para no ser, como dice, detectado si ese vehículo se encontrá reportado como un robo. Es así que a través de la parte investigativa se pudieron identificar a una de las personas que conducía ese vehículo como la misma persona que participó en el robo a Bellavista Alto en días anteriores. Quienes habitan en el lugar aseguran que la policía hace ronda. Pero los delincuentes son audaces que actúan cuando estos no están. Aquí no hay cómo dejar estacionados los carros hasta en plena luz del día. Justamente mi jefe ha sido víctima de que le han robado como tres veces los accesorios, los espejos, las llantas y en el día. Entonces tampoco uno no puede salir en la noche porque también es víctima de la delincuencia. Los gendarmes están tras la pista de los demás miembros de la banda que tienen en su sobra a los moradores de Bellavista. Informó Carlos Julio Gurumendi.